ahí está, si Dios me lo guarde mi hijo yo muchísimas gracias, gracias eh nos vemos pronto recuerda por aquí a la orden mi hijo yo si muchas gracias ya le colocaron ahí para que para todo lado una cámara ah ya pues nada la roba de pronto de verdad mi tren ya vamos ahora vengo ya la ven vamos por la puerta es una cámara es una cámara vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.